Gracias a la comidilla, gracias por seguirnos acompañando y esta tarde, como ya le habíamos adelantado, tenemos invitada, tenemos a nuestra amiga, ex colaboradora y ahora pues bueno, invitada de lujo que es Argentina Salazar, que viene a platicar de diferentes actividades, diferentes eventos que van a tener en Plaza Cachanilla, pero algo muy enfocado sobre todo este mes, porque es el mes del niño. Bueno, Argentina, muy buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por abrirnos el espacio y por esta invitación, me siento así como que aquellos recuerdos de tanto tiempo, sí he estado viniendo todavía a mi vida laboral, he estado visitándolos muy seguido, pero la verdad sí se siente muy padre otra vez estar aquí. Muchas felicidades por los 11 años, Dios mío, nos estamos acordando. Sí, hace más o menos 10 años, aquí colaborando con nosotros en el programa y nos da muchísimo gusto pues ahora tenerte de invitada, platígamos un poquito de lo que está haciendo Plaza Cachanilla. Pues mira, tenemos muchas actividades, la verdad estoy muy contenta porque Plaza Cachanilla es un lugar donde estamos en toda la familia y cada viernes de la semana como mínimo tenemos un evento programado pues para la familia. Este mes, como es el mes del niño, tenemos organizado cada viernes a partir de las 4 de la tarde un evento infantil, tenemos un personaje y una dinámica, una actividad. El día de hoy va a estar Padman, van a estar haciendo la actividad de Pintacaritas, esto es totalmente gratis y para las 20 primeras personas que aparezcan ahí en la plaza, se presenten al área de comunicación y digan que nos escucharon aquí en la comidilla, se les va a regalar un barquillo de helado rico. Así de sencillo. Así de sencillo, llegan, yo te escuché en la comidilla y quiero mi hija. Ay, qué rico. Con todos los amarillos. Claro que sí, todos los que llegan ahí. Bueno, obviamente nada, tenemos 20, ¿no? Ajá, los primeros 20, hay que aclarar. Y aquí lo importante es que vamos a seguir con esta actividad, la clausura del mes del niño es el día viernes 29 a partir de las 4 de la tarde y vamos a tener a Campanita haciendo la actividad de Pintar con los niños, pero además de esto va a estar Elsa y Anna de Frozen que van a tener pues su show ya tradicional aquí en la plaza, como lo vimos en Navidad, habrá nieve en Plaza Cachanilla mientras se haga esta actividad, así es que para que vayan todos los niños y niñas. Entonces, porque hemos tratado de tener un personaje diferente. Las niñas se emocionan muchísimo con las princesas, pero pues también queremos dar la oportunidad a los niños. Y créeme, el viernes pasado tuvimos decoración de cupcakes con la sirenita y niños y niñas se divertieron por igual. Allí estuvieron bien emocionados. Y bueno, esas actividades son lo que está realizando Plaza Cachanilla cada viernes, aprovechando obviamente que es un día en el que los niños ya salen de la escuela, ya se pueden relajar un poquito porque viene el sábado. Ya la tarea la puedes hacer o el sábado o el viernes ya como que en la tarde, muchas veces ni siquiera te dejan tarea y te puedes ir a gusto con tus papás a disfrutar de esos espectáculos. Claro, aparte nos tocan muchas mamás que van por los niños a la escuela, se los llevan a la plaza y una vez ahí comen, compran el mandado, compran el material para las tareas que tengan que hacer. Pero ahí encuentran de todo, la verdad, tenemos más de 300 locales desde el rubro de salud, esparcimiento, moda, comida, diversión. La Plaza Cachanilla lo tiene todo bajo refrigeración y con un amplio y muy seguro estacionamiento. Pero también tenemos eventos como el que te vengo a platicar el día de hoy que es el más importante del año, pues Plaza La Cachanilla cumple 27 años este próximo martes 26. ¿Van a estar de manteles largos? Vamos a estar de manteles largos, vamos a tener ahí muchas sorpresas, ya tenemos preparado el pastel, va a haber show en vivo, va a haber transmisiones de programa en vivo. También va a haber personajes para los niños, vamos a tener música para que vayan y se pasen un muy buen rato. Lo que hicimos festejar el martes porque es el mero día, la verdad. Ese día es el aniversario y es como cuando festejas tu cumpleaños en fin de semana porque entre semana no pudiste. Aquí lo vamos a tener a lo grande para que vayan y se diviertan. Va a haber muchas sorpresas. ¿A partir de qué hora? A partir también de las 4 de la tarde para que aprovechen que los niños salgan de la escuela y se vayan a pasar un momento muy emotivo. Porque la verdad mucha gente nos cuenta historias divinas de Plaza La Cachanilla. Son ya 3 generaciones de personas, los muchachos que ahí se hicieron novios y luego fueron con sus hijos y ahora están llevando a los nietos a la plaza para que la conozcan. ¿Cuántos son? ¿27 años ya? 27 años ya. De tener ahí este concepto de la Plaza La Cachanilla que es referencia mexicana también. Claro que sí. Tengo mucha familia que viene de afuera y me dicen es que si no llego a la Plaza Cachanilla es como si no hubiera mexicana. No fui a mexicana y así es. Exacto. Y ya lo sienten muy emotivo. Como te comento, hay muchísimas historias y la verdad me encantaría que nos visitaran en la página de Facebook de Plaza La Cachanilla. ¿Cuál es? Es Plaza La Cachanilla. Así, ok. Así tal cual. Teníamos antes otro, ya se unificaron. Y me gustaría mucho que nos escribieran todas esas historias porque para nosotros es muy padre conocerlas y pues hacer una recopilación y a lo mejor en el próximo aniversario ya poner toda esta información porque si nos están pidiendo mucho sobre la historia de la plaza. Hay gente que trabajó ahí. Creo que la mayoría de los que trabajamos, vivimos en Mexicali. Alguna vez trabajamos ahí. Que una estética, que ropa o por lo menos nos íbamos después de la escuela de pinta, ¿no? Como dicen y llegábamos a la plaza. Sí, porque también es un semillero de oportunidades de trabajo. Claro que sí, como el que vamos a tener a partir del primer viernes de mayo, que es viernes 6 de mayo, vamos a tener una feria del empleo para todas las personas que no hayan encontrado una oportunidad laboral. Plaza La Cachanilla está invitando a bolsas de trabajo. Vamos a tener varias bolsas ahí. Además, también vamos a tener por parte de los locatarios que están solicitando personal. Ahí vamos a tener una mesita para que vaya. Ya saben que todos los camiones llegan a Plaza La Cachanilla, así como todos los camiones van a Roma. Ah, pues también. Es una pasada directa. Plaza La Cachanilla. Lleguen ahí, pueden dejar sus currículums, pasar una tarde agradable, comer un ratito. ¿Para decir a partir de las 4? Esa es desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, porque pues hay que recordar que la gente de los bolsas de trabajo y las personas que están buscando empleo... Se mueven en ese horario, ¿no? Se mueven en ese horario. Ok, entonces a partir de las 9 de la mañana, que la gente se cita, aunque tengas trabajo, bueno, puedes encontrar un mejor trabajo. Claro que sí, ahí habrá muchas oportunidades laborales y también me ha pasado de amigos que están buscando trabajo y andan dando vueltas por todas partes, en el calorón aquí, todo en el mismo lugar. ¿Y cuál es el horario de la Cachanilla para toda la gente visitante que está aquí en Mexicali? Tenemos diferentes horarios por las diferentes tiendas. Hay algunas que abren desde las 8, 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Por lo general, el horario se maneja de 9 de la mañana a 8 de la noche y por los módulos son de 11 de la mañana a 8 de la noche. La verdad es que ahorita, como ya se está sintiendo el calorcito, pues oye, vete a la Plaza Cachanilla a gusto, te la pasas con la familia, hay opciones para todos, hay juegos, hay comida, hay ropa, o sea... Algo muy padre que ves que muy temprano, llegamos a las 8, 8 y media y ya hay gente mayor en la plaza tomándose el cafecito, se van a dar la vuelta, se sienten muy a gusto porque saben que tienen la seguridad y la comodidad de un espacio cerrado y con seguridad, entonces ahí se echan su circuito de caminata mañanera, ¿no? Se dan la vuelta, ya que dan vuelta por toda la plaza, se regresan, los lugares, establecimientos del cafecito son los que más temprano hablan y se quedan platicando. La verdad es que es un momento muy agradable y es muy padre ver a la gente que nos visite desde tan temprano. Y esa vuelta es una tradición familiar, ¿no? Sí, claro que sí, aparte evoca muchos recuerdos. Yo me acuerdo que la primera vez que vi a Santa Claus fue en la Plaza Cachanilla y yo juraba que Santa Claus existía porque yo la había visto ahí. Y hasta la primaria, secundaria, yo me quedé con esa idea, entonces queremos que la gente evoque todos esos momentos de recuerdos. Ahorita con las actividades del mes del niño, los niños van y créeme, están súper emocionadísimos. Ahorita con la película de Batman y Superman, ahí está ahorita Batman para que los lleven a partir de las 4 de la tarde, va a estar esperando a su niño. Se toma la foto que subimos a redes sociales para que los chicos y los grandes las puedan ver y compartir. Además hacen su actividad, que en este caso será pintacarita, es totalmente gratuita y sirve para que se queden un rato de recreación. Todas estas actividades argentinas las realizan en el área que está entre Ley y SEARS, ¿verdad? Así es, y se llama la Placita Ley y SEARS, donde está la Fuente Grande, ahí nos encontramos. Ahí se hacen todas las actividades, incluyendo lo que es la Feria del Empleo. Claro que sí, la Feria del Empleo, las actividades para niños, el escenario de nuestro aniversario, todo se encuentra ubicaba. Batman estará de qué hora, qué hora, de 4 de la tarde? De 4 a 6 de la tarde. Gente que comentaste de las fotografías, también hay gente que suba a la página de Facebook de Plaza Cachanilla, fotografías de hace años. Porque nunca falta que te tomes una foto dentro de la plaza y a lo mejor un local que a lo mejor ya no está. Claro que sí, de hecho, déjame decirte que la fuente que se encuentra en el área de comida es una de las más fotografiadas. En Facebook nos hacen el link de que yo aquí comiendo en Plaza Cachanilla y están en la fuente. O se encuentran las parejitas con los niños, les encanta. Y la verdad, tienen todavía la tradición de tirar una moneda y de hacer un deseo y se quedan comiendo. La verdad es que es muy agradable. Me gusta mucho trabajar ahí porque te encuentras a todo mundo. De repente voy caminando por los pasillos y amigos que no miraba hace años, ahí están caminando. Encuentras de todo de que, ching, se me olvidó. No compré el lunch. Ahí tengo mil opciones para comer. Tengo que hacer el mandado, lo hago ahí mismo. Hay hasta cinco diferentes farmacias en la plaza. O sea, si ustedes están buscando una medicina para que batallar, váyase y ahí encuentra todo lo que necesita. Si quiere pasar un buen momento, recuerde que los días entre semana, cuando no tenemos actividades, está la brincolina. Hay mamás que van un rato, ¿sabes qué? Súbete a la brincolina, yo aquí te miro, me despues un rato. ¿También en la misma área? En la misma área, en la plazita Laysers. Ahí está la brincolina todos los días, siempre y cuando te comento, como por ejemplo en este caso, que van a estar los personajes, quitamos la brincolina. Pero ahí está para que ellos se diviertan y con seguridad, totalmente refrigerado, con un estacionamiento amplio y muy seguro. Así que no lo duden en visitar la plaza Cachamilla. Y más que ahora va a haber un evento dedicado para los pequeñines del hogar, ¿verdad? Ahora, les recuerdo, cada viernes a partir de las 4 de la tarde, un evento. Hoy tendremos a Batman haciendo pintacaritas. El próximo sábado 29 de abril va a estar Tinkin' Ball haciendo dibujos para los niños. También tendremos el show de Frozen. El primer viernes, el mes de mayo, que es viernes 6 de mayo, vamos a tener la actividad de la Feria del Empleo. Y el viernes 13 de mayo, no es de mala suerte, vamos a festejar a todas las mamás también con muchas sorpresas, música. Si la gente, yo sé que es muchísima información, quiere saber más de los eventos, nos puede visitar en redes sociales, en Facebook. Búscanos como Plaza de la Cachanilla, ahí encontrarán el calendario de eventos, las fotografías de todos los eventos que hemos hecho. Y pues más que nada, sus recomendaciones, sugerencias, sus comentarios, sus historias y fotografías de todo lo que han vivido y todos esos buenos momentos en Plaza de la Cachanilla. Y bueno, nos está preguntando aquí, vía telefónica, que si están contemplando alguna promoción del día libre de estacionamiento. Libre de estacionamiento, eso se maneja principalmente en la fecha de Navidad, cuando sabemos que la gente se aboca para las compras. La verdad es que hemos tenido de todo tipo de comentarios, muchos muy buenos sobre el hecho del cobro del estacionamiento. Hay gente que en Navidad se nos acercó y nos dijo, ¿qué días van a abrir las plumas para yo no traer mi carro? Porque sabemos ahorita que lamentablemente sí hay un poco de delincuencia como en todas las ciudades. Y la plaza cuenta, aparte del estacionamiento, el cobro no solamente es por el hecho del servicio que tú tienes para tener un lugar para asegurar tu vehículo, sino que también contamos con servicio de pasar corriente, te ponen agua en tu vehículo, te ayudan en el cambio de una llanta, te echan aire y si ocupas gasolina te acercan a la gasolinera que se encuentra en el lugar. Ah, ¿de verdad todo ese servicio? Claro que sí, hay unos chicos que están en un minicarrito de golf, en caso de que cualquier persona tenga algún inconveniente con su vehículo en la plaza, solamente levanta el cofre, puede llamar a alguien de seguridad, se acercan y le dan ese servicio. Te lo comento mi babos porque a mí tres veces me han pasado corriente, la verdad es que está muy padre porque te sientes segura y confiada de que, ¿sabes qué? Me urge ir a comprar unos zapatos al niño, mi carro está fallando, ¿qué puedo hacer? Siéntase con la confianza de que lo que es aire para las llantas, agua, pasar corriente o ayuda en caso de que se quede sin gasolina, puede contar sin costo con el apoyo de los chicos de estacionamiento. Eso ya es obviamente con el costo del estacionamiento. Exactamente, es un plus que se da como parte del estacionamiento, además siempre tenemos los vehículos muy bien cuidados, la verdad es que gracias a Dios no hemos tenido robos en lo que va del año de los vehículos y esto nos hace sentir muy a gusto porque es algo que le podemos ofrecer a las personas que estén tranquilas y disfrutando de un momento inagradable sin estar pensando, ¡Chin, mi carro va a estar cuando yo sale! Entonces, sí, esto, todas estas cosas, me gusta que la gente lo sepa y aparte que se sientan con esa confianza de preguntarnos porque sabemos que hubo un boom de problemas con los estacionamientos aquí en las plazas de Mexicali, pero todo tiene un porqué, es una aseguranza y todos los servicios que le estamos ofreciendo. Pues ahí sí, ya lo saben, nunca falta el chin, se me olvidó apagar las luces porque estaba nublado, salgo y ya no prende el carro. O en mi caso, como por ejemplo, que en automático a veces se prenden y yo sin querer le doy a la palanca y ahí se me quedan todo el día, ya salgo y nada más busco a los chicos, me pasan la corriente o ya me ha pasado que me quedé sin gasolina, te acercan al carrito, te esperan para que cruces la calle, te prestan incluso hasta el galoncito y ya tú vas por tu carro. ¡Ah, qué gusto! La verdad es que son muy amables, muy serviciales, como le comento, sin dado caso alguien no ve a los chicos de estacionamiento, puede decirles de seguridad, acercarse, ¿sabes qué? Tengo un problema con mi vehículo y le dan el apoyo. Platícanos también, ¿cuáles son los accesos para entrar a Plaza Cachanilla? ¿Uno es por López Mateos? Tenemos dos por el Bolivar Adolfo López Mateos, otros tres están dándole la vuelta por la W Winston, uno por Casale y otros dos que se encuentran, uno antes de llegar a Liverpool y otro que está en cuanto bajas de la W Winston. Perfecto, pues hay bastantes accesos para que usted pueda visitar Plaza de la Cachanilla, sobre todo aproveche este mes y lleve a los pequeños, ¿no? Claro que sí, podemos hacer de todo, digamos, quieren ir a comer, pasar un agrato agradable, comprar algunas cosas, créeme que nos pasa mucho, nos pasó en un evento una señora que llevó a su niño y de repente estaban nuestros amigos de Prendamex y dijo, ¡ay! Se me había olvidado que tenía que, este, traía una ofrenda para poner un empeño porque necesito dinero, voy a salir de viaje. Ahí está todo, la verdad, no busque más, tiene todas las posibilidades de lo que usted necesita hacer en un solo lugar. Así es, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestra compañera, amiga Argentina Salazar por hacernos esta atenta invitación a todas las actividades que está realizando Plaza de la Cachanilla. Recuerde que algunas actividades son a partir de las 4, pero la Feria de Empleo será a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así es. Para que encuentre una oportunidad y nosotros vamos a despedir a la invitada de esta tarde. Agradecemos, por supuesto, que estuviese aquí con nosotros. Un gusto verte de nuevo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues ahí está la invitación para acudir a las actividades que está realizando Plaza de la Cachanilla y festeja aniversario el próximo martes. Martes 27. Martes 27, ahí está la invitación. Gracias, Argentina, por estar con nosotros. Martes 27, ahí está la invitación.